sean todos bienvenidos a este su canal renovación carismática nashville hoy te damos la bienvenida a ti si nos visitas por primera vez vamos a comenzar este momento de oración y reflexión y vamos a comenzar diciendo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amado dios estamos nuevamente para dirigirte señor este momento de oración y vamos a dirigirlo por todos aquellos hermanos y hermanas que se han sentido tentados por el enemigo en diferentes formas amado dios estamos ante tu presencia porque queremos que nos ayudes que nos des la gracia para seguir señor agradándote a ti pues son muchas señor las tentaciones que el enemigo nos presenta el mundo nos presenta y hoy vamos a meditar este pasaje de las escrituras que se encuentra en el evangelio de san mateo en el capítulo 4 del 1 y siguiente y nos dice así el espíritu condujo a jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo y después de estar sin comer 40 días y 40 noches al final sintió hambre entonces se le acercó el tentador y le dijo si eres hijo de dios ordena que estas piedras se conviertan en pan pero jesús respondió dice la escritura el hombre no vive solamente de pan sino de toda palabra que sale de la boca de dios después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo si eres hijo de dios tírate de aquí abajo pues la escritura dice dios dará órdenes a tus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna jesús replicó dice también la escritura no tentarás al señor tu dios a continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas y le dijo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras jesús le dijo aléjate satanás porque dice la escritura adorarás al señor tu dios y a él sólo servirás entonces lo dejó el diablo y se le acercaron los ángeles a servirles palabra del señor gloria a ti señor jesús gracias señor por estas palabras por este pasaje señor donde tú fuiste tentado por el diablo pues este pasaje nos dice que cuando jesús estuvo sin comer 40 días y 40 noches dice que al final sintió hambre muchas veces en nuestras vidas el enemigo está a la espera a la oportunidad para que nosotros podamos caer en esas tentaciones en este tiempo de cuaresma la iglesia nos invita para que estemos en oración pues muchas veces nosotros caemos en la tentación cuántas veces no hemos hecho el propósito de dejar de beber alcohol o las drogas o de algún otro vicio y siempre caemos en lo mismo pidamosle a dios que nos ayude a estar en gracia de él para poder resistir esa tentación esa tentación que el enemigo quiere que caigamos señor jesús estamos ante tu presencia pues queremos señor que nos ayudes que estés con nosotros en todo momento queridos hermanos como nos estamos preparando nosotros hoy en este tiempo de cuaresma no sé cómo te estás preparando tú si estamos haciendo lo que le agrada al señor hoy en este pasaje el señor fue tentado tres veces cuántas veces de nosotros no hemos sido tentados y caemos en lo mismo en este pasaje de las escrituras encontramos al enemigo respondiéndole a jesús con la palabra de dios donde le dice si eres hijo de dios ordena que estas piedras se conviertan en pan pero jesús también le vuelve a contestar igual con las escrituras y le dice el hombre no vive solamente de pan sino de toda palabra que sale de la boca de dios aquí encontramos la primera tentación que el enemigo le hace a jesús en el último momento cuando él está más débil no lo comienza a tentar cuando va comenzando ni cuando va transcurriendo el tiempo pues nos dice que al final sintió hambre y enseguida el diablo lo lleva a la ciudad santa y lo pone en la parte también más alta del templo y también le vuelve a decir en la segunda tentación si eres hijo de dios tírate de aquí abajo pues la escritura dice que va a ordenar a sus ángeles que lo lleven en sus manos para que sus pies no tropiecen y también jesús le vuelve a responder que también la escritura dice que no tentará al señor su dios en la tercera tentación nos dice que el diablo lo llevó al monte más alto y le mostró todas las naciones del mundo y las grandezas y las maravillas y que se las iba a dar a él si lo adoraba a lo que jesús también le contesta que se alejara porque dice la escritura que adorará al señor su dios y a él solo servirás el mundo nos presenta también muchas maravillas muchas grandezas que nos las hace ver bonitas pero vamos en este momento a irnos preparando para poder pelear todas esas tentaciones vamos a pelearlas con el rosario hay muchas maneras de cómo poder nosotros prepararnos en este tiempo de cuaresma para no caer en tentación que todo el honor y toda la gloria sean dadas al único rey al único dios por quien se vive amén